Junio 9 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haberte ofendido, porque temo la pérdida del cielo y los tormentos del infierno, que son su justo castigo. Pero sobre todo porque te ofendí a ti Dios mío, que eres todo bueno y mereces todo mi amor. Firmemente prometo con el auxilio de tu gracia, confesar mis pecados, hacer penitencia y enmendar mi vida. Amén. Consagración de nuestras familias al Sagrado Corazón de Jesús Santísimo amor de Jesús, te consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias. Conocemos que el ejemplo bello de tu hogar en Nazaret fue un modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener con tu ayuda la unión y el amor fuerte y perdurable que recibiste. Que nuestro hogar se llene de gozo. Que el afecto sincero y la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo estén siempre presentes. Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros, no solo las nuestras. Que siempre estemos cerca de los sacramentos. Que la paz esté con nosotros y cuando vengan las dificultades, danos consuelo y esperanza. Bendice a todos los que aquí habitamos y también a nuestros difuntitos. Mantén nuestras familias cerca de tu amor y que tu protección esté siempre con nosotros. Amén. Junio 9 Reflexión Madre María Santísima, la consentida de nuestro Señor Jesús Comunícate con la Virgen María, con su inmaculado corazón. Háblale de tus penas, desahógate, dile todo lo que sientes. Ella puede ayudarte. María intercederá por ti. Comunícate con María, la Virgen Santísima. Ella es la obra del Señor, la obra maestra. Es su consentida, es la niña de sus ojos. El milagro de las bodas de Canán puede repetirse en ti. El vino que Cristo te ofrece por las manos de su madre es el vino más rico de todos los tiempos. ¿Cuál es? El amor. ¿Piensas que el Señor sería capaz de negarle algo a mamá? Ella fue la más cercana a su corazón. Cristo mismo es un suspiro del corazón de su madre. Oh Jesús, te adoro como a mi Dios y Creador, te obedezco como a mi dueño y Señor, te respeto como a juez que me juzgará, te agradezco como a mi gran bienhechor, te pido con fe como a generoso dador, quiero imitarte, pues eres el perfecto ideal de santidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.